Hola a todos, estamos en un nuevo video y hoy los quiero festejar porque llegamos a los 300 suscriptores más que 300, 400 suscriptores llegamos estuve organizando todo para hacer más videos de Minecraft, Roblox y Plantas vs Zombies no jugamos tanto Minecraft, pero tal vez podamos jugar muy pronto y estoy muy tranquilito tomando mi cafecito, bien tranqui, tomando el té bueno, y quiero festejar y la próxima meta va a ser los 500 y vamos a saludar un poquito de los suscriptores y bueno, eso es todo por hoy denle like, suscríbanse y comentan y apreten la campanita bueno, chao después de Ignacio Selman Facundo 1759 y Facundo y Ignacio y además de la campanita y a la campanita